¡Ay, se le cargamos, eh! ¡Vámonos, no te voy! ¿Por qué, por ahora, tu sonrisa, ese rostro, tan hermoso, si me pones a soñar? ¿Por qué, por ahora, tu sonrisa, ese rostro, tan hermoso, si me pones a soñar? Si no estoy muriendo por tenerte en mis brazos, voy siempre, y ya no puedo callar, te vengo a declarar. ¡Seguera mi cara! ¡Esto es el rostro! ¿Alguna? ¡Vámonos, no te voy! ¿Cómo ignorar tu sonrisa, ese rostro, tan hermoso, si a mil por ahora me traes? Si no estoy muriendo por besarte en los ojos de mi alma, y si se puede mucho más. Si no estoy muriendo por tenerte en mis brazos, voy siempre, y ya no puedo callar, me vengo a declarar. ¿Y qué voy a hacer? ¡Voy a callar! Hay que lejos en el plazo bonito, para los señores de la plazo... ¡Gracias!